Bienvenidos y bienvenidas, innovadores e innovadoras del PADEMO. ¿Cómo hacemos para que nuestro contenido se haga viral? Seguro te has preguntado o has pensado qué bueno sería que las buenas prácticas de mi municipio las quieran ver y compartir en todo el mundo. ¿Será posible? Veamos. Antes hablábamos de hacer o ser noticia. Salir en el periódico o en la televisión suponía que una persona o noticia había sido vista, leída o escuchada por miles de personas. Y para llegar ahí, la decisión de qué es o no noticia dependía de un pequeño grupo de personas, dueños y jefes de medios de comunicación. Esto se conoce como la comunicación de masas. Hoy, gracias al Internet, vivimos en la era de la información, con cientos de medios y canales de comunicación interactivos donde cada usuario es propietario de su contenido. Y cada mensaje que recibe o emite se genera en un dispositivo propio, monitorizado por una programación personalizada llamada algoritmo. En esta nueva era, los medios han pasado a ser sobre todo redes sociales. ¿Por qué? Porque al democratizar el uso de los medios, se ha entendido que lo más importante de la comunicación es la interacción. Es así que estos algoritmos registran y miden la interacción que recibe un mensaje, dándole un número y secuencia para detectar un contenido que parece interesante para cierto tipo de usuarios, y redistribuirlo a más interesadas e interesados en este tipo de contenido. Para que un mensaje se haga viral o se propague a miles o billones de personas, deberá ser un contenido de interés para un gran número de usuarios. Si bien no existen fórmulas exactas, los contenidos que se hacen virales comparten algunas características. Cautivan al espectador en los primeros 7 segundos. Cuentan una buena historia, son graciosos, incluyen animales, rompen el patrón y sorprenden. Son breves, no duran más de 3 minutos, incluyen a alguien famoso o influyente o tocan temas que ya se hicieron virales antes. Un buen ejercicio para generar contenido interesante y entender cómo está funcionando el algoritmo de cualquier medio que quieras utilizar es acudir a su buscador e investigar los hashtags de tu interés. El primer resultado es obviamente el contenido más visto y todos los que aparezcan en la primera parte de tu búsqueda te dan pautas de formatos y enfoques con los que la gente tiene mayor empatía. Si entras a ver los comentarios y seguidores entenderás a qué tipo de personas le interesa ese tipo de contenido. Este proceso de investigación sobre el contenido que ya existe en redes sociales te ayudará a decidir y segmentar un público que ya tenga interés o ya esté hablando de lo que quieres comunicar. También podrás crear contenido novedoso que no se encuentre aún en las redes. Consejo final, no te rindas antes de intentar. La persistencia es la clave en este mar de información. No te pierdas nuestros siguientes videos ComunicaTips para seguir innovando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!